La Junta de Agua y Alcantarillado de New Orleans reconoció que al menos 5.300 cuentas se vieron afectadas por sobrefacturación, aunque según la oficina del inspector general se estima que fueron cerca de 12.000 las cuentas afectadas. Según el informe de esta oficina, durante la investigación de 93 facturas, solo durante el mes de marzo se descubrió que se cobraron tarifas de un 15% más en algunas de ellas. Aunque la agencia no ha explicado la raíz del problema están trabajando con su proveedor de software de facturación para abordar el problema y garantizar una facturación correcta en el futuro. Se espera que los cheques de reembolso se emitan dentro de los próximos 30 días. Mike Berenguer, Noticias Locales de Telemundo 42.